Nuestro planeta está constituido en un 70% de agua, y es este el porcentaje que recubre en mayor parte la superficie terrestre. A lo largo de las últimas décadas, el hombre se ha aventurado a explorar los misterios de las profundidades, para así conocer mejor el mundo en el que vivimos. En las costas mexicanas del Pacífico, es común encontrar los bosques de algas, comúnmente formado de macrocystis. Llegan a abarcar todo el fondo marino de la playa que habitan, y pueden alcanzar hasta 45 metros de altura. Sus alargados talos y sus frondosas láminas, brindan resguardo y alimento a una inmensa cantidad de especies. Para el cangrejo del kelp, estos bosques representan su hogar y su comida. De largos brazos y fuertes tenazas, defenderá su alimento de cualquier huésped indeseado. En los mares, se desarrollan formas y costumbres que impresionan nuestra presencia. En el lecho marino, existe una gran variedad de ambientes. La diversidad hace la variedad. Aquí, encontramos todo tipo de adaptaciones a la vida marina. Como este imponente sol de mar, con sus 24 brazos y sus miles de pies ambulacrales, recorre el fondo marino en busca de comida. Una vez que la encuentran, reposa inerte hasta que sea hora de buscar más alimento. En el mar, nada se desaprovecha y son los carroñeros los que se encargan de limpiar el fondo y no dejar rastro de ningún cadáver. No solo hay predadores temibles, también hay herbívoros pacíficos que se alimentan de las algas que proliferan en la bahía. Otra zona común en la costa baja californiana es la rompiente rocosa. Aquí, el mecanismo de alimentación es solo. La filtración. Adaptados al oleaje, los mejillones se fijan fuertemente a las rocas por despedalizarlo en los dientes que filtraron. Al igual que este bivalvo, el balano también habita en esta zona de alta energía. Usando sus tentáculos para alimentarse, permanece estático toda su vida, confinado al espacio de su corazón. La vida marina cuenta con la particularidad de colonizar cualquier superficie. Desde algas calcáreas, corales o esponjas. Cualquier objeto cobrará vida siendo anfitrión de los organismos que sobre él habitan. Una vez más, se acaba el día. Pero esto no detendrá a la actividad marina. De noche, cualquier lugar parecerá desconocido. La oscuridad inunda las planicias que durante el día estaban iluminadas. Dando oportunidad a que los amantes de la noche salgan en busca de alimento. Millones de años de evolución han determinado una prodigiosa variedad de armas y estrategias. Para todos los animales marinos, la búsqueda de alimento constituye la más poderosa de sus motivaciones. Para la fauna marina, como para la terrestre, la norma es la misma. Comer para vivir. Cuando un gran animal, cualquiera que sea, se aproxima a un pez roca, éste adopta su posición típica de defensa, que consiste en erizar y desplegar sus espinas venenosas. La inmensa fauna marina vive incesante de día y noche. Y es gracias a ella que en el planeta se ha consolidado la vida como la conocemos. Ahora es nuestro turno de cuidar lo que tenemos. Entender que sin la vida en el mar, no habría vida en el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!